Desde el estudio, Gregory Te cantan conmigas de siempre Lidia Liss y las velas y pasadoras Y los poderosos, el charrango De que me retas, de que me grita Te pise en tu brazo, ay que De que me retas, de que me grita Te pise en tu brazo, ay que Pantalo y quita, camisa y quita Hasta allá, ya Pantalo y quita, camisa y quita Hasta allá, ya Vamos por la paz, por la familia Zárate, familia Pazzi Zapatreadito, zapateadito De que me retas, de que me grita Te necesito cada día De que me retas, de que me grita Te necesito cada día No tengo nada para ofrecerte Solo mi amor No tengo nada para ofrecerte Solo mi amor Vamos Javier Chuje El estilo único Que marca la diferencia Se que me retas, se que me grita Pantalo y quita Unimos a juegui Se que me retas, se que me grita Pantalo y quita Unimos a juegui Rosas, ajena, la verdad Y no hay guayasas Rosas, ajena, la verdad Y no hay guayasas Y los escurritos, chicas Y góstate, góstate, góstate Y los hombres Moviendo la cabeza Moviendo la cabeza Eso Saldando, saldando Sí, sí Saldando, saldando Eso Saldando, saldando